Mira nomás qué negrura, ay no, que se deje venir el agua, dijera la Gilberton Aguada, que se deje venir y que tumbe lo que tenga que tumbar, que no quede rastro, vamos a quedar ralitos, ay no amigos, miren qué bonitos paisajes, se pueden ver aquí en Chumbo, ¿cómo se llama aquí? No me acuerdo, cumbo, cumbo, algo así es un ranchito que está aquí entre Santa Claration y Ario de Rosales, pero está bien, aquí hay fiestas a cada rato Guada, yo me fijo que aquí hay fiestas seguidas, a cada rato tienen fiestas, es muy alegre, es muy fiestera, Sí, el cerro es lo mejor, son paisajes y caminos, caminos de Michoacán, y pueblos que voy pasando, ay no, y pues sí, vamos como dice la canción, con rumbo de la Huacana, Ya pasamos Villa Escalante, pues pasamos Pátzcuaro Villa Escalante, y ahí vamos Pario de Rosales, nos vemos en el próximo video, ¡Vamos!